Que eres alemán, si ella te dijo que nada que ver, nada que ver, ¿por qué no le crees? ¿Por qué es cocó? ¿Por qué es cocó? ¿Por qué es cocó? ¿Por qué lo voy a... ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tornillo, qué tornillo! ¡Qué frío que hace en esta casa! ¡Me está congelando! ¡No se le congelaron las palabras a ustedes! ¡Ay, Don Freezer! ¿Qué le pasa? Se transformó en cubito. Me lo hace en chive, que era un chico. Freezer. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se vio la mente?